Estos son los rostros del futuro de California, un futuro que podría estar en peligro a causa de una inadecuada atención médica. Unos 700 mil niños en el estado no tienen un seguro médico. El doctor Gustavo Rosales observa día tras día el impacto de este problema en su clínica en el sur de Sacramento. El impacto de no tener una aseguranza médica es un impacto bastante grande porque no existe un cuidado preventivo a nivel de salud. Cuando una familia o un hijo de una familia tiene un problema de salud, lo más seguro lo va a utilizar a través de un cuidado de urgencia o de emergencia, en el cual el servicio médico va a ser mucho más caro y definitivamente va a ser un impacto en la familia o va a ser un impacto mayor en los gastos que el estado tendría que gastar al final. La propuesta del presidente de la Asamblea, Fabián Núñez, de la cual es coautor el presidente del Senado, Don Perata, daría un seguro médico para todos los niños en California. Después de una reunión con el gobernador y líderes legislativos, el presidente Núñez reiteró su optimismo que una reforma al sistema de cuidados médicos es posible en el corto plazo. De esta reunión se abrió de nuevo la esperanza de que en California es posible que en las siguientes dos semanas podamos llegar a un acuerdo con el gobernador en una reforma del sistema médico de California para expandirle el cuidado médico a todos los californianos. Núñez expresó también satisfacción porque el gobernador dice parece haber dejado de lado sus amenazas de un veto a la propuesta demócrata. Espero que esta reunión sirva como parte de toda una serie de actos positivos que nos lleven finalmente a un acuerdo concreto para que el derecho al seguro médico sea en efecto un derecho y no un privilegio que es lo que es actualmente. Mientras tanto, el futuro de los cuidados médicos para cientos de miles de niños sin un seguro médico depende de la suerte de la propuesta AB8. Pablo Espinoza para Speaker's Office of Member Services.